Después de que por semanas la ocupación hospitalaria en Coahuila no cesaba y bajaba el 75%, este jueves el gobernador Miguel Riquelme Solís en Piedras Negras informó que ronda por el 46% la ocupación en la entidad y el 32% en camas de terapia intensiva. Asimismo, dijo que la aplicación de la vacuna se dará en Piedras Negras, Torreón, Monclova y Saltillo. Recordó que arribarán a la entidad 17.500 dosis que iniciarán a aplicarse el próximo 22 de diciembre. También agregó que será la federación la que indique cuáles serán los procedimientos en tanto estén disponibles los cuarteles militares que no descartó en un futuro se conviertan en centros de distribución. Llamó a la población a no relajarse y seguir con los protocolos sanitarios. Con la imagen de Miguel Cerda para RCEG informó Enrique Hurtado. Gracias por ver el video.